Para que decir más, si la vida es así, todo lo que sube baja, todo lo que viene va, no me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Vete por donde llegaste y ojalá te vaya bien, para que seguir con cuentos, con amores de ficción, si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Mentirosa, traicionera, y yo quiero amor por ti la vida entera, mentirosa, embustera, basta ya de tanto el ruido, este cuento se acabó. Y mi corazón, idiota, siempre me dará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te vengas en la cama, de dulce a cannes, se van a trazar, y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón y libertad, siempre brillará. Nena, no te vengas en la cama, de dulce a cannes, se van a trazar. Nena, no te vengas en la cama, de dulce a cannes, se van a trazar. Cuando algún día mi amor te encontrará, ay amor, mi lindo, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Hoy quiero verte, tenerte y besarte, entregarte todo. Es que no se pierda por el corazón y con la esperanza de encontrar tu amor. Sí, solo, solo y triste, por tu amor. Recuerda, solo, solo y triste. Yo quisiera ser tu lento, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu lento, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu lento, tu despertas y funcionará. Yo quisiera que vivieras, que no siempre me enamoras Al pasar, yo me salí, era un momento doloroso pero vi Al despertar, hacia acá no corrí, y aún no olvidaba la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Ya la ha querido separarnos hoy, abrazar el pueblo porque Al fin abracé, y al pasarla se sufrió, después de un suspiro en mis brazos Porque se fue, y porque murió, porque el Señor me agitó Se ha ido al cielo y para que venir yo, y ahorita no se puede para estar En mi amor Lástima que seas ajeno y no pueda darme lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajeno, el fruto prohibido que jamás comí Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, cayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce Y porque sería fatal, tan padre Adiós amor Y enрubí de ti El amor de tu vida Y luego que si una vez me fuiste a tener Como me duele perderte Y el chica no voy a inspirarte Por el que me fallaste Por el que me fallaste ¡Gracias!